El ejercicio El ejercicio Bailamos La cumbia de la tababera de surna de la Bizarra Los otros sonidos aztecas La banda jugonera Laяет El ejercicio Capacano El ejercicio Viñera Grima para todos los 15 de mayo de cómics Grima para la vaquera Grimo de Colombia Grimo de Colombia Grima para la vaquera Me haüyó muy rica Me ha subido buenas Me ha subido muy cero ¡Oh! Paralí así, Rubera Dónde está Sordera Guañas Vamos a hacer más candente, rico, para el club de baile, a su cepito, para que se vea en el sapo. A veces van a ver un judío bonito, estereo, que se vea en el sapo. Para la muñequita del pastel, para DJ Torres, para que se vea en el sapo, para su cutie, para Lulú, para Noemí su esposo. Música. La música que eleva los corazones. Música. 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 ¡Venga Luis! ¡Viva la transcurva! ¡Un tempito! ¡Mis favoritos! ¡Venga la Lili! ¡Beauty Whatever! ¡Ritmo! ¡Ritmo! ¡Esta es la música que se disfruta! ¡Venga la princesa Quinta! ¡Dónde está! ¡Ese romano mix! ¡Ese colado! ¡Para Dana! ¡Al Chiquichihuac! ¡Una la mandota que hace con esta! ¡Internet! ¡Cibernético! ¡A su bienes físico! ¡Tabaquera! ¡Dónde está la mitad! ¡Vamos! ¡Tabaquera donde está! ¡Uy! ¡Bien! ¡Tabaquera! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Una la bandera! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Y esta! ¡Bien! La reavancación del camobra Tabaquera, tabaquera de la mitad va ¿Qué es el cabón? ¡Qué rico! ¡Qué rico! La tabaquera Tabaquera, tabaquera, tabaquera de la mitad va ¡Para Román, para Dana! ¡Oh yeah! Ay, Gina, qué hermosa! ¡Gracias! ¡Postra toda la banda de los cibernéticos! Tabaquera, tabaquera, tabaquera donde está la mitad va ¡Epa, epa, epa! Tabaquera, tabaquera, tabaquera donde está la mitad va ¡Gracias, tabaquera, tabaquera, tabaquera! ¡Postra toda la platina! ¡Gracias! Para Emily, para Silvia ¡Gracias, tibia! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Gracias, papito! ¡Gracias, papito! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá con el de las dos viejas! ¡Caldolera! Y los chicos cariñosos de la América, la gente que le va a hacer la historia de la América. Al Raúl. Buena música. La gente que le va a hacer la historia de la América. Buena música. La gente que le va a hacer la historia de la América. La gente que le va a hacer la historia de la América. La gente que le va a hacer la historia de la América. La gente que le va a hacer la historia de la América. La gente que le va a hacer la historia de la América. La gente que le va a hacer la historia de la América. La gente que le va a hacer la historia de la América. La gente que le va a hacer la historia de la América. La gente que le va a hacer la historia de la América. La gente que le va a hacer la historia de la América. La gente que le va a hacer la historia de la América. La gente que le va a hacer la historia de la América. La gente que le va a hacer la historia de la América. La gente que le va a hacer la historia de la América. ¡Gracias!